de la noche. Regresamos a Sin Filtro, gracias por su sintonía, la etiqueta de la noche, SF Embajador, estamos hablando de esta presentación de cartas credenciales del embajador de Estados Unidos, Luis Arriaga, y también en las líneas de trabajo que la embajada norteamericana aplicará al país. Algunos tuiteros mencionan, Arriaga viene a negociar o a exigir. Hablar instrucciones en inglés o en español, resulta que él habla muy bien español. Vamos con Filtro. El que les había prometido, pero no sé si nuestros compañeros. Tenemos ahí a nuestro querido camarógrafo. A nuestros compañeros, tal vez ahí nos pueden hacer el zoom para verlo. Un zoom por favor a la tablet. Un zoom para aquí, para que lo miren, el documento, porque miren que estamos viendo documentos oficiales. Para que no digan que no lo estamos inventando. Ahí está miren, es el Consolidated Appropriations Act dos mil diecisiete, ahí ustedes pueden ver, por ahí dice que fue aprobado el cinco de mayo de este año, o sea, ya bajo la administración republicana. Y si me dan dos segunditos aquí en lo que encuentro la sección setenta cuarenta y cinco, pues que ya se me trabó la tablet, mucha tecnología para mí. Vamos a ver. Ahí lo tienes. Ahorita se las busco, ahorita la buscamos. Aquí está, miren. A ver si hacemos otro zoom por ahí, tal vez como a la mitad de la tabla. Van a encontrar la sección setenta cuarenta y cinco y ahí ustedes pueden ver que el título es United States Engagement in Central America. Y ahorita van a ver. Para que los televidentes puedan consultar estas páginas. Y aquí, a ver, otra más. Aquí está, miren los puntos dos y los puntos siete, por favor. Punto dos, por ahí dice, cooperar con comisión. El punto dos es combatir la corrupción, incluyendo la persecución de funcionarios señalados de actos de corrupción. Y el punto siete, por ahí abajo dice, cooperar con comisiones contra la impunidad y comisiones regionales de derechos humanos. ¿Por qué comisiones en plural? Porque es el caso de Sicilia en Guatemala y de la Maxi en Honduras. Este documento, como les decía al principio, es parte de la ley del presupuesto federal de Estados Unidos. Es una ley. Es una ley. O sea, cualquier funcionario, sea Todd Robinson, sea David Hodges, que fue el que se quedó a cargo de la embajada estas dos semanas. Viene bajo estas líneas de trabajo. Viene bajo esto, viene bajo de esto. Y esto es, miren, lo que pasa es que aquí el error que tenemos es el mal de ciclé. El mal de ciclé es cuando yo quiero juzgar las condiciones externas bajo las condiciones propias. O sea, como yo tengo aquí en Guatemala un sistema en donde si cambio al presidente o si cambio al canciller, se da la línea de trabajo, las políticas públicas, cabal, o sea, en nuestros sistemas, sí. Si yo cambio al canciller o si llega un nuevo gobierno, un nuevo partido, ahí sí, aquí en Guatemala sí le dan un giro de ciento ochenta grados a la política pública. En los sistemas institucionales eso no es así. En los sistemas institucionales cuando se establece una política pública, en este caso una estrategia de intervención para Centroamérica. Vaya nombre, ¿eh? Estrategia de intervención. Habría que encontrarle la traducción de que quiere decir engagement. La clave es el engagement. Pero cuando se establece una estrategia de engagement, para no, para ni siquiera hacer ahí diferir con los conceptos, esa política pública se respeta indistintamente de si el embajador es A o B, de si el secretario de Estado era A o B, o de si el partido de gobierno era demócrata o republicano. Y el hecho de que veamos, por ejemplo, como en la ley de asignaciones consolidadas, si ustedes hacen el ejercicio de buscar la del dos mil diecisiete, y la del dieciséis, y la del quince, y la del catorce, dice exactamente lo mismo. Y si ustedes ven esta estrategia del Departamento de Estado para engagement en Centroamérica, dice que viene desde el dos mil catorce. Entonces, quitémonos ese chip tropical de pensar que porque salió la cabeza, hoy sí hagamos fiesta porque esto va a cambiar. Eso no es así. Ahora, hay que reconocer que sí, el embajador Todd Robinson en su momento generó roces con varios sectores, y por eso la pregunta que hacen algunos usuarios de redes sociales es, ¿cuál va a ser la estrategia de este embajador, el embajador Arriaga? Esto a lo vez, aquí que va a haber una negociación, va a haber una forma más sutil en el momento de las declaraciones, por ejemplo, o va a venir una línea mucho más dura desde el norte, teniendo en cuenta que hay unas líneas de trabajo en las que el embajador Arriaga se tiene que ceñir. ¿Cómo va a ser o qué perspectivas, escenarios hay de esta nueva gestión del diplomático Arriaga? Bueno, una de las partes, solo para complementar lo que estaba diciendo, lo que estaba explicando Felipe, que de hecho en 2014 nace precisamente también bajo la presidencia de Obama, el programa DACA, de hecho uno de los programas muy interesantes, ¿verdad?, que ha entrado a ser cuestionado por el presidente Trump, que lanza al Congreso de la República, al Congreso de Estados Unidos, el futuro de este programa, y el número de guatemaltecos en ese programa también hay que tomarlo en cuenta, en todo este proceso de los menores no acompañados, que es el que lanza la búsqueda de una explicación al fenómeno de menores no acompañados, que llegan a Estados Unidos, pero por cantidades impresionantes, y la investigación es que entonces nace un programa como DACA, y el programa de Dreamers, ¿verdad?, que ya también venía, digamos, las semillas venían de otras políticas públicas con relación a migración, pero que ahí agarran, toman forma, ¿verdad?, y se convierten en el de for action, ¿verdad?, que es DACA y los Dreamers para, y estos para varios de los guatemaltecos que nos están viendo también en Estados Unidos. Muchas gracias, el numeral es, numeral SF, embajador. Ahora, estaba, estabas hablando no solo de la, y están pidiendo aquí no solo de la, de la forma, no solo del fondo, que, y todos tenemos que repetir, hoy en la noche nos tenemos que aprender de memoria, que estas son las instrucciones, ¿verdad?, good governance, ¿verdad?, prosperity and security, ¿verdad?, o sea, gobernanza, prosperidad y seguridad. Repitamos todos juntos, por favor, gobernanza, prosperidad y seguridad, esos son las tres, esos son los buzzwords, son las palabras claves de ahora. Creo que están confundiendo gobernanza con gobernabilidad, gobernanza y los tuiteros, creo que han, intercambian las palabras, son dos cosas que si van relacionadas, en realidad son diferentes, la gobernabilidad es la acción, la gobernanza es la estructura, la base que permite entonces la gobernabilidad. Sin gobernanza no tenemos gobernabilidad, para decirlo de una manera más sencilla, ¿verdad? Y eso es muy importante porque para llegar a la gobernanza, entonces, es que necesitas esa lucha contra la corrupción. Estructuras sólidas, limpias, pero necesitas entonces limpiar la mesa. Claro. Porque ¿qué es lo que vas a poner en la nueva construcción de gobierno? Va a ser la gobernanza, que entonces te va a permitir la gobernabilidad. De hecho, el mismo presidente Jim Morales hizo un llamado para tener una mesa de consenso y diálogo para retomar la gobernabilidad. Eso presupone que entonces ya hay una gobernanza construida y posiblemente como los dos temas van interdependientes, creo que aquí el mismo presidente Jim Morales puede pedir que le lance un salvavidas a partir que uno de los ejes, precisamente que dice el embajador Arriaga, es la gobernanza. Pero la otra pregunta tiene que ver con la forma. La forma sí es diferente. Y vamos a ver. Miren, aquí viene lo alegre, ¿verdad? Aquí viene el menos, menos. Este videíto. A ver cómo está la forma. Este videíto que ustedes dicen, ay, tan inocente el video, que no sé qué, no lo tiene nada de inocente. Al contrario, yo ponía el ejemplo del macho alfa que cuando toma un territorio. Llega a marcar. Llega a marcar, llega a orinar a todos lados. Ese en realidad videíto es el macho alfa orinando. Es el macho alfa, pero si bien, digamos, la ultraderecha Cucuxclán en Guatemala, aún muchos de los izquierdistas decían, soberanía, soberanía, los extranjeros vienen a Guatemala a decirnos qué hacer. Sobre todo los del Cucuxclán a la tortriz, ¿verdad? En la soberanía. Entonces el otro, yo nací aquí, tengo los valores de aquí, una tierra que amo porque yo nací aquí, jijijiji, jijiji, hola, aquí estoy. Conmigo. De inocente ese vidito no tiene absolutamente nada, al contrario. Es un marcaje de territorio soft. Pero algunos del Cucuxclán Chapín se han creído el cuento de que esto cambió y que incluso están diciendo qué diferente es. Con Daniel, con Filipe, con vos y todo eso. Hemos, hemos estado. Sí, bold politics no significa necesariamente que sea así, así una política de golpes. Bold politics tiene que buscar la estrategia, bold diplomacy, ¿verdad? Tiene que buscar la estrategia para caer y caer bien. Entonces, esto, no sé si cuando entró la embajadora tocaron tenis club porque había una marimbaya, ¿verdad? Pero el que es guatemalteco entenderá qué significa tenis. Sabe que es tenis club. Que es el que le toquen a uno tenis club en Guatemala, ¿verdad? ¿Qué significa eso? No sé si las chancletas de Tenayo Caperro le dieron tamales y chuchitos y todo. Realmente aquí mató un argumento que tenía la ultraderecha Cucuxclán. Soberanía, intervención extranjera, desconocimiento de la cultura guatemalteca. Aquí en un simple videíto, que en realidad es marcaje de macho alfa orinando en el territorio, en su territorio, mató toda esa argumentación. O sea, dejó a un lado sin argumentación. Ahora habrá que ver cómo deja al otro lado sin argumentación. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho, aquí bold diplomacy tiene que buscar básicamente limar los extremos para poder llegar entonces a un, digamos, a un centro, a un centro digamos justo, a un medio justo. Solo el medio justo es el que va a permitir governance, otra de las tres palabritas, repitamos, gobernanza, prosperidad y riqueza. Para ejemplificar lo que dice Estuardo, en las redes sociales este día parecía que habían interpretaciones diferentes de un mismo acto. Esta tarde se realizó un encuentro entre el presidente Jimmy Morales y el cuerpo diplomático. Veamos el tweet del gobierno de Guatemala, la cuenta oficial del gobierno de Guatemala, se nos lo pueden poner en pantalla, para que, pues, leamos el mensaje que el tuit oficial de gobierno transmitió en redes sociales. ¿Pueden poner? Bueno, vamos con el de la embajada. La embajada dice G13, que es el cuerpo diplomático, se reunieron para conversar sobre cooperación entre comunidad internacional y Guatemala para luchar contra la corrupción e impunidad. Si me pueden colocar ahora el tuit del gobierno de Guatemala, el tuit oficial, por favor, para que veamos cómo están interpretando estas reuniones y estas estos encuentros. Y y el tuit básicamente lo que decía era que el presidente se anotaba, digamos, una victoria. Un día que se estaban se estaban uniendo. Un día al diálogo. Al llamado que él había hecho a la mesa de diálogo y consenso. Veamos. Y hay un videíto también de treinta segundos que lanzó el canal de. Así se ve. Grupo donantes del G13 nuevamente. Respalda propuesta del presidente. De abrir un diálogo nacional. Puede que sí hablaron del tema del diálogo. Por supuesto. En el videíto del gobierno después hay declaraciones de la. Ahora. Son interpretaciones distintas, ¿no? Por supuesto. Pero fíjate que yo realmente. Oh, qué bueno, pues. Va. Qué bueno. Qué bueno. Porque aquí entraría dentro, digamos, de uno de los tres grandes ejes. Repitamos los tres grandes ejes. Pues tenemos que aprenderlos hoy en la noche. En inglés o en español no importa. Si no, vamos a hacer como el embajador. Puta tension, ¿verdad? Porque ese videíto es un videíto puta tension, ¿verdad? Si lo haces muy rápido, Rena, distinto, ¿eh? Puta tension, ¿qué se está en inglés? Ese videíto de donde dice soy guatemalteco y mis valores los aprendí aquí. Valores tradicionales. Valores tradicionales y todo eso es el video más importante de la política guatemalteca hoy y va a ser por mucho tiempo, ¿verdad? Por eso yo le puse de apodo el video puta tension, ¿verdad? Puta tension. Que va a marcar la gestión de Areaga. Sí, entonces, porque, mira, los de nadie va a poder llegar a decirle y la soberanía y usted es un extranjero y no sé qué. Lo más que van a decir representa intereses de otro país, es lo que van a decir. Pero el gobierno hizo un llamado. Ese llamado lo hizo el 20 de septiembre, en el comunicado del 20 de septiembre. El último párrafo dice que se hace un llamado, entonces, al diálogo, a la mesa, no me sé, sino a una instancia de consenso para el, de consenso y diálogo para retomar la ¿qué? La gobernabilidad. Entonces, ahora, como vio que no tenía aliados, tú que empezó a buscarlos. Y yo creo que los de la trece, los de... Son trece, ¿no? Trece. Me suena más amara que el cuerpo diplomático. Ahora, si van a abrir un espacio de diálogo, esto se lo pregunto a los dos, antes del corte, si van a, se va a abrir un espacio de diálogo, ¿qué cambios tendrán que venir de presidencia luego de los últimos acontecimientos de este mes y medio de crisis? El diálogo no va a ser gratis, dicen algunos por allí. No. ¿Qué va a pasar? Disculpe. Volvemos con eso luego de la pausa de la etiqueta SF Embajador.